¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lleva dos! ¡Lleva dos! ¡Suscríbete al canal! 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 me ha matado al headshot tio estoy yendo a saco eh, estoy yendo a full he matado a otro no puedo estoy rodeado tenis que brincar me viene otra AK he matado 3 AKs mas ya de nada para vivir en la casa pequeña loco que solo tienes que bajar la rampa de auto ya pero he cogido un arma de esta casa tío por si acaso porque a mi en mi cuerpo no había nadie es que a mi me han matado de lejos tío a mi es que me dejaron a 10 de vida tío ya y al barrio lo tiraron y con el mismo prime me han reventado a mi tambien estamos llegando ellos que bueno lootea mi cuerpo primero clau mi cuerpo primero que llevo a 400 de escalavilletas llevo 3 AKs, llevo 3 AKs, llevo 3 AKs me voy eh y voy el cuerpo lleno de armas rubo claro estaba a 50 jamás si, solo le va a curar 5 tu flipas chonima 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 chonimanga 9 9 yo tengo balas yo tengo balas de azules chonima ¿a una EOCA? si hace una OCA pide madera la EOCA tengo madera toma 1000 de madera van a venir eh, a saco esos van, le hacemos el baiteo 30 segundos, tiene para incendiar el dices no? si, 3 pero a la OCA no se la puedes poner no? si, si que podes la roja, la tiro mira a mi, la azufre ya tenemos para vender eso ojo que quedamonos es muy sencillo estoy dentro jajajaja 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 tu base no es mi base tu base no es mi base open open the door la mañanita ya esta el rubo mas abierto jajajajaja no me va la explosiva ella no para dentro pero hay que chapar rapido hay que llegar al armario rapido loco no hay mas fuerte asi hay dos puertas no? al medio hay dos puertas no? al medio mucho gente afuera eh soy yo que he pisado aqui te pongo una escalera por si tienes que salir soy yo que esta pisando ahi tiene escalera mesa de investigacion cuidado me voy a subir vale? mira ahi se puede subir es que no veo nada tio mejor me meto aqui espera 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 si me metete dentro tio porque no veo delante eso sube puede subir? calla ahi eso es la proteccion eso es la proteccion tienes otra escalera? si me voy a tirar aqui tiene puerta abierta aqui si ah que loco escopeta escopeta no creo que tenga balas no tiene bola la chotopeta pues tiramos esta puerta y entramos para dentro tio a ver te ahorras una no? si si cuidado con las puertas espérate que le metas dos balas que las que están abiertas se buguean y no le quitas vida pero dale a esta a esto de aqui igual a la cerca si si a esta le da pero a ver no le quita vida a ver me tiro se buguean yo me gaste a ver dale dale si dale de dos en dos le quita si tío le quita menos tío lo se es que yo lo se si nos podemos la de enfrente es lo mismo no? a ver ves es que se buguean tío hay otra hay otra revolver tiene pinta de ser un tío no no vente te quemas loco joder no me puedo mover no tenis un melee? no no tio bueno me puedo hacer una lanza me hago una lanza? lo que sea bueno desde aqui lo puedo meter creo me voy a hacer una lanza la chetopeta esta la chetopeta esta sin bala la chetopeta estoy yendo ahi un piedero mio si no tendra otra yo otra a veremos ve cajas 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 ya esta eso es el núcleo la chetopeta en las cajas cross da la vuelta no? que el núcleo a ver nos ha hecho esta esta ti es a men loco bueno 200 de HQ mira 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 7 satches y 300 y pico de chatarra loco bueno 7 no 8 no 9 porque tiene ahí 10 vilcas este es el que estaba tirando en las alches al de enfrente no tiene mucho pero bueno es lo que tengo que decir o no, este es el que estaba tirando en las alches cuando han venido a sacar loco pues coge lo más bueno, pues yo la madera me la va a llevar y los unos mira aquí y los componentes todos, la motosierra, que me lleve las menas, la madera, las menas de metal o las dejo no tiene tela tío, voy a poner una puerta de chapa no tiene tela tío, tenías ahí una puerta de chapa ahí en esa caja he puesto la mía madre mía loco, mira una motosierra loco, no querías una, ha triunfado pero no tiene tela el tío ni nada, y 500 de combustible loco, me lo voy a llevar 500 de petróleo, que son más todavía ¿te hay en esa caja al fondo? nada, vacía, vacía, vacía en látex me extraña tío que no tenga más luz tío tío, esto es un tiesillo lodo hombre, lo bueno lo tiene en esa tío, que tiene ahí 7 sarches y 300 y pico de chatarra 7 sarches, 3 chatarra y ya está tío no tiene nada más tío, la pólvora que tiene se la gastan las sarches que voy peta y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado si ha sido así, me dejéis vuestro like compartáis el vídeo, os suscribáis al canal si todavía no lo estáis y deciros que todos los días hago directos en Twitch lo tenéis también en la descripción del vídeo y nada más chavales, nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!